Y Suga tiene una pose favorita para las selfies y ARMY le encanta, ya sea que hagan presentaciones en Weverse, Twitter o en una transmisión en vivo, ver a los cantantes de BTS ponerse en contacto con los fans es un buen motivo para sonreír y seguramente las ARMY reciben una dosis de alegría al verlos, a veces dejan algunas recomendaciones musicales, responden publicaciones de sus fans y hasta comparten detalles sobre su día a día, pero algo que nunca falta para emocionar a sus fans y de paso acelerar a miles de corazones son las publicaciones con fotos, claro que nos encantan las sesiones de fotos de los chicos de Hype, pero cuando se trata de selfies se siente de alguna manera más especial y hay cualidades que distinguen a las imágenes captadas por cada miembro, como es el caso de Suga que tiene una pose favorita, cuando es un día importante como el lanzamiento de una canción, la celebración de un nuevo récord o una semana más brillante en el chart de Billboard, Jungi suele recompensar a ARMY por su esfuerzo con fotos y en muchas de ellas vemos su icónica pose, se trata del símbolo de amor y paz formado con los dedos de sus manos, a veces complementa con una alegre sonrisa, otras nos regala expresiones más serias o hasta nos presume el outfit que lo acompaña ese día, el rapero de BTS no pierde la oportunidad cuando tiene tiempo de contactar a ARMY, pero este tipo de fotografías son casi un sinónimo de alegría para sus fans en diferentes redes sociales. ¿Y por qué le dicen World Wide Handsome a Jin? Más de una vez los medios de comunicación de todas partes del mundo se refirieron a Jin de diferentes maneras, el integrante mayor de BTS, el compositor de Avis, el idol de la empresa Bithit o el World Wide Handsome, el artista de brillante sonrisa y fuerte de modelo se ganó este apodo gracias a que dejó a los internautas y a los espectadores en los Billboard Music Awards 2017 con la boca abierta tras su paso por la alfombra en el evento. BTS estaba nominado en la categoría de Top Social Artist Awards y después de años del reinado de Justin Bieber en el puesto, los idols ganaron y recibieron su estatuilla en la ciudad de Las Vegas. Las redes sociales explotaron por el éxito de BTS en Estados Unidos, pero también por la belleza que irradió la presencia de Jin, pues el hashtag The Tear on One Front Left o el tercero a la izquierda se apoderó de las tendencias. Jin era el tercer chico a la izquierda y este fue uno de los temas que tocó la boy band en la conferencia de prensa tras la noche de premiaciones y en algunas entrevistas. El cantante estaba asombrado con que se le consideró todo un galán fuera de su país. Soy guapo en todo el mundo. De esta declaración surgió el apodo de We're Right Handsome, que en español significa guapo en todo el mundo y que años después continúa siendo uno de los títulos preferidos de ARMY para Jin. Además de su visual, otros encantos de Jin son su sentido del humor, cariño por ARMY y amor propio. Esto lo convirtió en un idol que llevó un mensaje encantador a quienes pasaron por un momento difícil. Ahora que veas o leas We're Right Handsome, sabrás a qué se refiere y recordarás la impactante historia del tercer chico a la izquierda que opacó a las estrellas de Hollywood y de la industria de la música. Y miles de personas confiesan que Jin les ayudó a sobrellevar los trastornos alimentarios. Jin de BTS comenzó a hacer videos y conciertos de mukbang cuando aún no era un género popular. ¿Quién no hubiera sabido que durante los últimos seis años esto sería útil para muchas personas con problemas de alimentación? Jin siempre anima a todos a comer bien, a darse un capricho con una comida deliciosa. Él mismo tenía problemas para comer bien y perder el apetito o seguir una dieta estricta. En un acogedor programa ha ayudado a miles de fanáticos con trastornos alimentarios. En general la gente habla de que Jin come muy deliciosamente y todo lo que quiere y la forma en la que afecta sus relaciones con la comida. Algunas personas dejaron de agotarse con dietas duras y otras pudieron comenzar a comer mejor mientras veían a It Jin, lo que alentó su apetito. Incluso otros miembros ven a It Jin. Jin cree que debes vivir tu vida felizmente, comiendo lo que quieras, sin preocuparte por tu apariencia porque cada persona es una joya brillante que ama y respeta mucho. Y Jungkook de BTS toma el control de Londres con múltiples leds gigantes para su cumpleaños. La base de fans china de Jungkook de BTS, Jungkook China, está expandiendo sus enormes proyectos de cumpleaños para Jungkook en todo el mundo, representando verdaderamente su evento de cumpleaños mundial. Sus proyectos para el cumpleaños 2021 incluyen el primer artista del mundo en tener una exhibición inmersa digital 360 con experiencia de realidad virtual. Un cursor automático y anuncios del metro de 14k más leds en sistemas de metro. Jungkook China Bar anunció su proyecto del cuarto cumpleaños. ¿Qué es que Jungkook será el primer artista en ser promocionado en todo Londres con múltiples leds gigantes en prime city locations? Londres es la capital y ciudad más grande de Inglaterra y Reino Unido y es una de las ciudades globales más importantes del mundo. La ciudad ejerce una influencia considerable en las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, las finanzas, la atención médica, los medios de comunicación, los servicios profesionales, la investigación y el desarrollo, el turismo y el transporte. Jungkook se promocionará masivamente en Londres que es uno de los centros financieros más grandes del mundo. Si vives en Londres consulta el proyecto de ubicaciones de leds en Londres para visitar. Y los internautas sonríen ante los momentos en que los idols muestran naturalmente su buen carácter. Los internautas sonríen en momentos en los que los idols muestran naturalmente su buen carácter. En un foro de la comunidad en línea un internauta compartió imágenes de varios idols capturados en hermosos momentos. Desde hacer una mano hasta arrodillarse para filmar el elenco de un fan, estas imágenes presentan momentos en los que se muestran los buenos modales y las personalidades reflexivas de los idols. Algunos comentarios de los internautas incluyen. Jungkook realmente agradable. Siempre está recogiendo migas de galletas o basura después de la grabación. Im siempre trata de sonreír al paraguas él mismo. Hyunjung también usa el brazalete amarillo para recordar el incidente del Sewol Ferry y escribió una nota que decía, ¿por qué esto es todo lo que puedo hacer? Wendy bloqueando el Jenga con todo su cuerpo. J-Hope vio a un miembro tocar la medalla y se la dio sin dudarlo. Hay muchos momentos de Rowwon también recogiendo la basura. Vi se cayó, así que el Hyunjung también se arrodilló solo para que se sintiera menos avergonzado. Mamamoo se comunica con un lenguaje de señas. ¿Puedes verlo en estas imágenes? ¿Qué opinas acerca de cada una de estas imágenes? Por cierto, descarga la aplicación Kawaii que es una aplicación parecida a TikTok donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y Ángel Jimin de BTS se da a sí mismo una historia de fondo de cuento de hadas. Recientemente Wevers organizó un sorteo para los miembros del club de fans oficial de BTS, que se celebró a 200 ARMY al azar para asistir a un evento especial en vivo con BTS, una fiesta de pijamas en línea a través de Zoom. Aquí BTS respondió las preguntas de los fans y compartieron datos divertidos sobre ellos mismos y más. Cuando se le preguntó sobre sus deberes angelicales, Jimin dio una respuesta sorprendente detallada. Le dijo a los ARMY que su trabajo es un poco desafiante. Solía ser una hada, pero desde entonces ha sido ascendido a la posición de Ángel. Ahora este líder de equipo es responsable de manejar a las hadas. Si Jimin es un ángel, ¿dónde están sus alas? Eso es lo que vi y quería saber. Sin perder el ritmo, Jimin le dijo que perdió sus alas cuando bajó a la tierra. Es un ángel caído, agregó Jungkook. Suena esto como un K-drama exitoso en cines, ¿ok? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita. Dime qué integrante es tu favorito. Comenta algo de los integrantes de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!